Hola, ¿qué tal? Yo soy Mayeli Morales. Y yo soy Edson Pérez. Y esto es Primera Línea. Un espacio pensado en ti. Primera Línea, la revista informativa hecha por y para universitarios. En el programa de hoy te platicaremos todo acerca de la movilidad sostenible, además sobre el fuerte lazo que tenemos con nuestras mascotas y también sobre todas aquellas canciones que han pasado a la historia. También te platicaremos sobre la cuarta y última parte de los derechos universitarios, te contaremos la importancia de saber comunicar tus ideas y por qué no. Recordemos el aniversario luctuoso de Michael Jackson con algunos datos interesantes que seguramente no conocías. Hablaremos sobre la meningitis, una enfermedad que tal vez pocos conozcan y también sobre algunos datos interesantes sobre las ballenas y la película que llega este año a los cines, Lightyear. ¡Comenzamos! Utilizar nuestra bicicleta para transportarnos en lugar del autobús o un automóvil es un claro ejemplo de movilidad sostenible. Pero mejor vamos con Rebeca Mata para que nos cuente más sobre este tema. El semillero Hola, bienvenidos al semillero y hoy vamos a hablar sobre la movilidad sostenible. Y tal vez te preguntes, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? ¿O si realmente existe? Bueno, la movilidad sostenible se refiere a toda esta forma de transportarnos o podernos mover de un lugar a otro de forma que generemos el menor impacto al medio ambiente. Así es, es una manera de podernos transportar que, pues básicamente no contaminemos, no dañemos al medio ambiente, cuidemos nuestra salud y lo primordial es que cuidemos nuestra economía. Así es, este tipo de transporte, estos tipos de medios de transporte se caracterizan por esta situación y de seguro los has visto muy comúnmente como la ciclovía, la cuestión de compartir autos, el cambiar de carro que usa gasolina a carro eléctrico. Esta es una forma de movilidad sostenible y actualmente se está impulsando por todo el país. Así que, bueno, te invito a que seas parte de esta situación, de este movimiento que está corriendo en nuestro país. Y recuerda que la movilidad sostenible no es solo por el medio ambiente, sino por tu salud y por tu economía. ¡Nos vemos! A ver, ahora es tiempo para que todos los que tienen mascotas se reporten acá abajo y nos platiquen si alguna vez a ustedes les han dicho que usted y su mascota se parecen. Bueno, vayamos con Samuel Moreno para que nos platique por qué sucede esto. Una de las sensaciones más bonitas de la vida es poder compartir momentos inigualables con estos seres tan juguetones, curiosos y sobre todo bastante, bastante tiernos con nosotros. Así es, hoy toca hablar de nuestras mascotas. ¡Hey! ¿Qué tal? Soy Samuel Moreno y me da mucho gusto tenerte de nuevo aquí. Bienvenidos a Cura para el Alma, un espacio donde las emociones hablan. Hoy toca hablar sobre nuestras mascotas y cómo ellas nos generan toda esta alegría en nuestro día a día. Así que nos esperemos más y comencemos. Cura para el alma Nuestras mascotas nos enseñan, con sus bigotes, con sus patitas o con sus alas, muchos valores que debemos tener en cuenta todos los seres humanos, desde la honestidad, la lealtad y sobre todo el cariño completo que ellos o ellas nos dedican a nosotros. Y es importante darles un cuidado íntegro y necesario para también poder nosotros tener una mascota en casa. Hay una afirmación muy famosa que dice que nosotros no elegimos a nuestras mascotas, más bien ellas nos eligen a nosotros. Así que debemos de tener todo el compromiso y amor con ellas para generar conexiones mágicas, conexiones que a ellas y a ellos los hagan sentir en casa. Así que hoy te comparto tres consejos para poder afirmar y generar esta bonita conexión con nuestras mascotas y mantener un aura muy bella. Número uno, son exploradores. Debes tomar en cuenta que por naturaleza los animales son curiosos, así que si llegan a generar alguna travesura ahí en casa, debes tener la paciencia necesaria para poder resolver cualquier situación. Recuerda que ellos juegan sin ninguna malicia. Número dos, dedícales tiempo. Entiendo perfectamente que la universidad o el trabajo nos tiene marcado nuestra rutina cotidiana, pero también es importante darnos ese espacio y darles la oportunidad a ellos de poder convivir, ya sea jugando en el parque o en casa, pero eso les genera una felicidad y genera también una mejor conexión. Y número tres, aprende de ellos. Sabemos que su tiempo en esta vida es más efímera que la nuestra y es importante tenerlo en cuenta porque ellos vienen a nosotros a mostrarnos grandes lecciones que nos hacen crecer como personas. Así que aprovecha el tiempo con ellos cada instante. Espero que cada uno de estos consejos te ayude en tu día a día y recuerda que ellos son la fuente de nuestra alegría. Nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídate mucho y que estés muy bien. Lunita y yo te mandamos un fuerte abrazo. Hasta luego. Me creería si te digo que Baby Shark es una de las canciones más escuchadas, pero mejor vamos con Verónica Muñoz para que nos platique de todas aquellas canciones que han pasado a la historia. La música es parte vital de nuestro día a día y no cabe duda que la podemos escuchar a cualquier hora del día, ya sean las noches, mientras vamos al trabajo, mientras vamos a la escuela, mientras realizamos quehaceres, hacemos deporte, no importa que estés haciendo, todo es buena hora para escuchar tus canciones preferidas, pues todos tenemos algún cantante, alguna canción, alguna banda que amemos por sobre todas las cosas. Y la verdad es que hay música para todo tipo. A veces la escuchamos para ponernos medio melancólicos, medio tristones, a veces para alegrarnos, para bailar, para desestresarnos. Hay música para todos los gustos. Y por supuesto, a lo largo del tiempo han existido cantantes que han hecho historia y canciones muy icónicas que aún recordamos. No importa cuánto tiempo pase. Pero hoy te voy a sorprender un poquito mostrándote las 5 canciones más escuchadas de YouTube. Te aseguro que te voy a dejar con la boca abierta, al igual que yo cuando vi este listado. Empecemos con Upton Funk, que ocupa la quinta posición, interpretada por Bruno Mars. No es nada raro que este cantante se encuentre en esta lista, pues es muy reconocido por su gran talento y es un gran compositor. La canción es muy pegajosa y la verdad su ritmo es muy bueno. Hubo muchas coreografías de esta canción. Seguimos con See You Again, interpretada por Charlie Puth y Wiz Khalifa. La verdad es que esta canción se hizo conocida por la película de Rápidos y Furiosos, pero todos nos enamoramos de ella cuando escuchamos lo melancólico de sus letras y su melodía tan linda. La verdad, nada más con escucharla nos ponemos medio tristesones. Seguimos con Shape of You, de Ed Choran, una canción de amor muy pegadiza y con una tonadita, la verdad, muy alegre. Despacito ocupa el número 2, interpretada por Daddy Yankee y Luis Fonsi. La verdad es que se convirtió en todo un himno latino esta canción. La escuchábamos en todos lados y la verdad llegó un momento en el que decíamos como que ya, no, ya hay que dejar de reproducirla, pero la verdad es que se hizo muy, muy conocida y es muy icónica. La primera te va a sorprender porque no te estoy hablando de algún artista como Michael Jackson o como Queen o como Celine Dion, Winnie Houston, no, 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 estoy hablando de la canción de Baby Shark, una canción infantil coreana que obviamente iba dirigida a un público para niños, pero por alguna extraña razón se hizo muy reconocida en todo el mundo y gente de todas las edades la escuchaba, sacaron remix, sacaron caricaturas de esta, o sea, se hizo todo un fenómeno. Baby Shark es la canción más reproducida en la actualidad en YouTube. Hablando de canciones coreanas tengo que mencionar a Gangnam Style, pues esta canción se hizo reconocida por allá del 2012 y la verdad es que se hizo muy famosa por su tonadita y hay que reconocer que es una de las primeras canciones de K-pop más reconocidas. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cuáles son tus gustos musicales favoritos, tus cantantes favoritos o qué tipo de música te gusta escuchar? Como no era suficiente ni una, ni dos, ni tres, Jorge Almendárez regresa esta semana para platicarnos en una cuarta entrega de todo lo que debes de conocer sobre los derechos universitarios. Ustedes aquí quédense y saben que yo voy por mi título porque ya después de esto ya me puedo graduar de derecho con mucho gusto. Hola, ¿qué tal compañeras, compañeros y compañeras? Mi nombre es Jorge Almendárez y el día de hoy como ustedes lo vieron en las cápsulas pasadas contamos con la presencia de nuestra compañera Alicia Jareda Niño que como tal nos viene a hablar de algunos temas muy interesantes sobre la Defensoría de Derechos Universitarios así que comencemos. ¿Qué dice la ley? Y bueno Alicia, la siguiente pregunta que nosotros tenemos para ti es ¿qué alcance tienen? ¿Hasta dónde nos pueden apoyar? O por ejemplo, generalmente ¿qué casos son los que más se ven? ¿Ustedes en qué tipo de actividades nos pueden apoyar o en qué supuestos? Es una pregunta muy complicada este bueno ¿qué temas? pues para alumnos yo creo que los que más se ven en alumnos la verdad sí tenemos varios sobre acoso agustigamiento también hay violencia de género faltas de respeto sí se da mucho entre los alumnos también han llegado por difamación por discriminación este ay no sé yo creo que en alumnos son los que más porque ya los otros serían a lo mejor para trabajadores o administrativos que son acoso laboral o temas así de esa índole también es importante decir que asuntos estrictamente académicos no los resolvemos porque hay muchos chicos que llevan diciendo que a lo mejor de sus calificaciones o cosas así entonces ahí sí es ver cómo está la situación para ver en qué forma lo podemos ayudar ¿cuál era la otra pregunta Jorge? la otra pregunta te mencionábamos que qué alcance claro perdón este alcance interno pues sería hasta que se dicta la resolución y dependiendo de la gravedad de la situación o la reincidencia es decir qué tan fuerte y cuántas veces ocurre que qué cómo está siendo la afectación entonces es que se impone la sanción nosotros la defensoría se rige según el estatuto orgánico de la universidad son nuestras normativas aparte cada facultad tiene algún reglamento o está el código de ética o en cuestión de violencia de género utilizamos el protocolo de la materia que también lo pueden encontrar en nuestra página este y entonces a partir de ahí vemos cómo está la actuación y entonces se pone la sanción o sea se recomienda la sanción hay apercibimientos amonestaciones suspensiones entonces según como nosotros detectemos que está es que se recomienda eso para que después el director vea cómo lo ejecuta ok y por ejemplo vamos a suponer que hay algún caso que tocamos madera pero que es una triste realidad que pues lamentablemente pasa en nuestra universidad si hay alguna cosa que pues claramente como como ustedes conocedores de qué dice la ley ya saben que nosotros tenemos un código penal que está tipificado es decir que está escrito en nuestra normatividad si transgrede esa línea de lo universitario a lo mejor penal ya de lleno ustedes nos acompañan si claro bueno mira la defensoría directamente no te va a llegar a decir vámonos pero si la estudiante o el estudiante nos solicita el apoyo de que los llevemos a la fiscalía o algún otro lugar claro que les brindamos el acompañamiento o si ellos ya están realizando ese procedimiento y tienen alguna duda claro que nos pueden consultar este entonces el alcance sería por dos vías lo que es interna de la universidad hasta donde se resuelva la resolución y recomendemos alguna sanción y la otra que nos pidan esa ayuda o ese apoyo para que también nos acompañemos en los otros procedimientos que ellos o ellas desean llevar a cabo ok entonces pues bueno claramente nosotros aquí vemos que de cualquiera de las dos formas ya sea internamente o externamente de la universidad pues la misma defensoría nos va dando un acompañamiento y no nos deja solos que es algo que pues por lo mismo muchos de los estudiantes no nos acercamos porque pensamos que a lo mejor nuestro caso se va a quedar ahí o que no van a ver y pues que bueno si me permites la verdad si muchos piensan que a lo mejor va a ser un procedimiento muy extenso como hemos visto en otras oficinas estatales municipales nosotros como te comentaba si procuramos de que se resuelva en aproximadamente seis meses a veces hay algunas situaciones que nos llevan a aplazarlo un mes o dos más pero si procuramos de que todos se resuelvan dentro de ese término sin descuidar unos de otros claramente porque sí sí tenemos mucho trabajo sí 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 pues bueno porque pues hay trabajo pero lamentable porque pues aquí pues se vulneran derechos pero es para mejorar la universidad con su confianza y teniendo nuestro apoyo y también de nosotros agradeciéndoles a ustedes tratamos de que esta situación mejore para todos claro claro pues bueno con esto concluimos la cápsula del día de hoy Alicia no sé si quieras decir algo no muchas gracias por invitarme la verdad me la pasé muy bien muchas gracias a todos ustedes que también están escuchando allá de su casa nombre a ti muchísimas gracias por acompañarnos y pues también agradecer a mi pareja que pues nos está acompañando a grabar hasta estas altas horas de la noche pero bueno con esto concluimos la cápsula del día de hoy te agradecemos que hayas estado aquí en que hice la ley y en primera línea gracias muchas veces queremos expresar lo que pensamos pero no lo hacemos por pena o por otras razones por eso el día de hoy Alfredo Rincón nos motiva para expresar nuestros sentimientos vida estratégica te has puesto a pensar en la importancia de saber comunicar tus ideas con claridad la buena comunicación te puede abrir miles de puertas en tu vida estudiantil y en la profesional imagina que tienes la oportunidad de asistir a la conferencia de algún personaje famoso por ser experto en una rama que te guste y que en esa ocasión puedas hacerle una pregunta que te cambiara la vida en esta situación pueden existir dos escenarios el primero donde formules la pregunta correcta siendo asertivo y claro con tus palabras donde utilices el poder de la comunicación a tu favor y obtengas la respuesta que tanto deseas y el segundo escenario donde los nervios te hagan una mala jugada y pierdas la claridad de tu mensaje provocando que tu idea no pueda ser entendida por el receptor y por lo tanto pierdas esa oportunidad tan valiosa en tu vida la comunicación tiene un poder increíble para poder abrir puertas y generar oportunidades no tienes que ser un experto para comenzar a abrirte y comunicar tus ideas de forma eficaz tan solo basta con recordar esto respira comunica y el resto vendrá solo lo importante es que comiences a practicar para poder perder los nervios e ir mejorando en el camino durante tu vida con la práctica de tan solo hablar con un propósito aprenderás la manera de persuadir influir e inspirar en los demás a través de la habilidad de comunicación oral toma en cuenta los siguientes consejos para mejorar tu capacidad de comunicar correctamente tus ideas número uno crea una estrategia de comunicación planea bien lo que quieres comunicar y qué es lo que quieres conseguir con tus palabras si es un mensaje importante trata de evitar la improvisación y construye un mensaje con inicio desenlace y final número 2 escucha para comunicar mejor ten en cuenta la retroalimentación de tu público para saber su opinión y qué piensan de lo que dices de igual manera escucha los consejos de expertos para mejorar tu comunicación número 3 piensa en qué es lo que te hace diferente conociendo esto podrás tener una razón para que las personas te escuchen a ti eres un experto tomaste un curso ganaste un premio descubriste algo por qué deben escucharte a ti número 4 ser claro y breve es tu mejor arma la mejor manera de aburrir a tu público es con un mensaje largo y confuso por eso la mejor manera de no sólo captar la atención sino de persuadir e incluir es con un mensaje corto y poderoso que sea fácil de entender para tu audiencia y número 5 ensaya ensaya y ensaya la mejor manera de mantenerte tranquilo ante una oportunidad enorme en tu vida es practicando hasta dominar lo que quieres decir ensaya frente a un espejo lo que quieres decir y esto te ayudará a conseguir la seguridad que necesitas para comunicar tu mensaje eficazmente recuerda la comunicación crea oportunidades evita conflictos y te ayuda a conseguir tus objetivos comparte estos consejos con tu mejor amigo y hasta la próxima apodado como el rey del pop Michael Jackson se convirtió en un icono de la música no sólo por sus grandes canciones como Billie Jean Beat It Thriller sino también por sus increíbles pasos de baile y a ver si me sale por el famosísimo jiji vayamos con Mayeli Morales para que nos platique muchos datos interesantes que a lo mejor no sabían sobre este ícono de la música Michael Jackson mejor conocido como el rey del pop nació el 29 de agosto de 1958 en Indiana Estados Unidos su vida estuvo llena de éxito y polémica por eso el día de hoy te traigo algunos datos curiosos sobre este gran artista es el séptimo de nueve hijos de Joseph y Katherine Jackson de pequeño repartía biblias casa por casa ya que su mamá era testigo de Jehová Thriller es su sexto álbum de estudio este tuvo mucho éxito y permaneció 80 semanas en el top 10 de los Billboard al convertirse en uno de los discos más vendidos el 7 de febrero de 1984 entró al libro de los récord Guinness debido a la gran cantidad de reconocimientos Michael Jackson es considerado el rey del pop ganó 735 premios y 475 galardones entre ellos premios Grammy Bulls es el nombre del chimpancé que rescató en 1985 en un centro de investigación de cáncer a partir de ahí el artista lo presentaba como Bulls Jackson y este se convertiría en su mascota y en su gran amigo por un largo tiempo Michael Jackson compró por 47 millones de dólares los derechos de las canciones de los Beatles ante los rumores de que el artista se había sometido a diferentes procesos para despigmentarse la piel y poder ser blanco este lo negó diciendo que padecía vitíligo es el único artista que tiene dos estrellas en el paseo de la fama de Hollywood una como solista Michael Jackson y otra cuando pertenecía al grupo Los Jackson Five el artista falleció el 29 de junio del 2009 en condiciones realmente extrañas y que hasta hoy son un misterio este artista ha sobrepasado generación tras generación y siempre su vida será un gran misterio hasta la próxima dolor de cabeza fiebre y rígidez en el cuello son uno de los principales síntomas de la meningitis pero mejor vamos con Fátima Contreras para que nos cuente todo sobre esta enfermedad Salud Emocionada de que estés aquí mi nombre es Fátima Contreras y recuerda que cada minuto cuenta en este episodio te hablaremos sobre la enfermedad de meningitis la cual es una inflamación del tejido delgado que rodea el cerebro y la médula espinal llamada meningio esta enfermedad es muy común en todas las edades especialmente en personas con el sistema inmunatorio débil entre sus principales síntomas se encuentra una fiebre súbita un dolor de cabeza intenso náuseas o vómitos al igual como la rigidez del cuello y que lamentablemente si no se atienen a tiempo puede llegar a ocasionar la pierda auditiva al igual como la memoria entre otras complicaciones y otras situaciones más complicadas de salud pero que a través de estudios se conoce que los estudios de sangre de imágenes al igual como el constante lavado de mandos y mantener una higiene adecuada son unas formas de prevención ante esta enfermedad esperemos haberte informado nos vemos a la próxima ¿Sabías que las ballenas pueden imitar casi de forma perfecta la voz humana? Vayamos con Diego Juacho para que nos platique más datos interesantes sobre estos increíbles cetáceos Hola mucho gusto mi nombre es Diego Juacho y en el video de hoy vas a conocer algunos datos curiosos que no conocías sobre las ballenas comenzamos Mundo Animal Ok dato número uno ¿Sabías que el corazón de las ballenas es del tamaño de un carro? Imagínate demasiado grande dato número dos en la boca de una ballena caben de 100 a 120 personas dato número tres las ballenas su sonido que provocan o que emiten es relacionado a una tonada de canciones de pop dato número cuatro las ballenas son los animales más grandes de todo el planeta tierra miden alrededor de 28 a 33 metros de longitud y llegan a pesar de 180 a 192 toneladas es demasiado dato número cinco es un dato muy sorprendente y además hay datos científicos que lo verifican y que lo comprueban que de verdad existió hace más de 30 millones de años las ballenas podían caminar en la tierra así es eran animales terrestres y bueno hemos llegado al final de este video espero que te haya gustado que lo hayas disfrutado y si tú conoces algunos datos que no mencioné sobre las ballenas te invito a que lo dejes acá abajo en la lista de comentarios mi nombre es Diego Juache esto es Primera Línea USLP un lugar pensado en ti cuídate mucho nos vemos hasta la próxima muchas gracias Toy Story es una de las películas más emblemáticas de toda la historia y gracias a ella conocimos a Buzz Lightyear al infinito y más allá el día de hoy Edson Pérez nos cuenta todos los detalles de Lightyear la película Más allá de la pantalla hola a todos como están bienvenidos a Más allá de la pantalla yo soy Edson Pérez y muchachos estoy muy emocionado porque pues si bien no es abril y no es el mes del niño ni absolutamente nada relacionado a eso hoy les vamos a platicar sobre una película que seguro el personaje el protagonista de esta película fue el juguete favorito de muchísimos de ustedes o de sus hermanos de sus papás Culpín pero bueno les estoy hablando de Lightyear este es un spin-off de Toy Story que si bien no nos va a hablar como tal del juguete que nosotros conocemos nos platicará sobre la historia del hombre que dio origen a este juguete se dice que esta película se estrenó en 1970 o 1980 y justamente fue la encargada de hacer que Andy el de Toy Story pues se enamorara de Buzz Lightyear pero ya no les cuento más y mejor vamos al infinito y más allá no, no es cierto vamos a ver de qué trata Lightyear En esta aventura llena de diversión veremos la historia del origen de Buzz Lightyear el héroe que inspiró el juguete Lightyear presenta al legendario guardián espacial en una aventura intergaláctica junto a un grupo de ambiciosos reclutas y su divertido compañero robot Sucks dentro del reparto encontramos la voz de Chris Evans Taika Waititi Kiki Palmer todos ellos bajo la dirección de Angus McLean un dato curiosillo es que en esta cinta en esta cinta en Lightyear vamos a viajar a Campain es por haberlo pronunciado bien que es un planeta inexplorado a 4.2 millones de años luz de la tierra y es pantanoso colmado de plantas trepadoras enjambres de insectos enormes así es que vamos a conocer un poco más de este planeta con nombre bastante difícil y además les cuento que Disney dio marcha atrás a la censura después de que permitió que el beso que existía entre dos mujeres que se da en los 30 primeros minutos de la película pues no saliera de la versión final que nosotros vamos a ver y entonces pues eso es un paso muy importante porque eso hace que también los niños los chiquillos que van a ver esta película pues vean que el amor es amor que no hay nada que curar que está bien que no pasa absolutamente nada pero pues cuéntenos ustedes eran fans de Toy Story les gustaba aquí mi compadre o ustedes eran más team hay una serpiente en mi bota yo soy Edson Pérez y nos vemos la próxima semana en Más Allá de la Pantalla agradecemos a todos aquellos que nos sintonizaron a través del sistema de cable Ared y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube activar la campanita para recibir una notificación cada que tengamos un nuevo video te recordamos que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram porque allá te vamos a platicar contenido exclusivo bastante interesante como la cobertura que tenemos del Pride o inclusive si tú quieres formar parte del equipo de Primera Línea bueno allá tenemos los datos para que no pierdas ninguna información y no olvides que nos vemos aquí el próximo jueves en una emisión más de Primera Línea ¡Gracias! 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 ¡Gracias!